Bien, nos acompaña la abogada Ligia Oseguera, jueza del Departamento Municipal de Justicia. Abogada, el tema, podemos decir, de siempre, un tema que ya se tiene, podemos decir, ya cansado con esto, ¿verdad? Es el tema de la vagancia de animales. Hemos visto que en estos últimos días ha incrementado más. ¿Qué se está haciendo para poder controlar esto acá en la ciudad? Sí, ¿verdad? Hay ciertas infracciones, así como a nivel, ¿verdad? Ámbitos penales, como también estos que son civiles. ¿Verdad? Creo que hay unos que son más frecuentes que otros, ¿verdad? Sin embargo, pues siempre hemos estado muy encima de lo que es la problemática de la vagancia de animales. Lasimosamente, nosotros, por más aplicación de multas que hacemos, igual el decomiso, ¿verdad? De lo que son los animales, la gente aún no asimila o no se compromete o no adquiere la responsabilidad, ¿verdad? De lo que es, pues no continuar con esta vagancia de los animales, o por lo menos no tener ese problema de tener uno que estar, pues, solventando el defecto o el problema que genera otra persona, quienes son los dueños de estos animales. De igual forma, ¿verdad? Nosotros trabajamos constantemente, pues, vemos en este momento que hay, sí, un poco más de, pues, se ha extendido más. Antes, pues, nos mencionaban que era por la sequía, hoy no sabemos qué es, ¿verdad? Porque la lluvia, pues, gracias a Dios, está viniendo. Pero el problema en sí es de las personas dueñas de estos animales, ¿verdad? Nosotros, como Departamento Municipal de Justicia, estamos enfocados, ¿verdad?, en brindarle respuesta a la población a las constantes quejas que emiten no solamente de esa índole, ¿verdad? En este momento, pues, hay un compromiso por parte de nosotros, ¿verdad?, de lo que es hacer operativos, ¿verdad?, constantes y precisos, esto con el punto, ¿verdad?, de que, pues, la población, ya que hace caso omiso, ¿verdad?, los llamados de atención que hacemos por los diferentes medios, igual la aplicación de la multa, pues, ni modo, va a continuar con la misma acción como corresponde el ley. Muchas veces se le aplica una multa a un ciudadano, y no solo una vez, sino que varias veces. Sí, ya es constante, ya usualmente las personas, ¿verdad?, que tienen animales o ganados en lo que es la ciudad, ya sabe quiénes son, ¿verdad?, y, bueno, constantemente estamos haciendo lo que es la multa, pero, igual, hacemos el llamado de atención, compromisos también por escrito y ni así, ¿verdad?, entonces nosotros hacemos lo que corresponde y, pues, haciendo el llamado otra vez, ¿verdad?, como siempre a lo que son los dueños de estos animales, ¿verdad?, que por favor tengan, pues, un poco más de responsabilidad. Sabemos que un animal no tiene la culpa, pero sí el dueño. Y cualquier acción que genere, ya sea un perjuicio, ¿verdad?, o de igual manera, que no se llegue a dar lo que es la muerte de una persona, ¿verdad?, no esperemos hasta ese punto para reaccionar. Como personas, ¿verdad?, pensantes, creo que debemos de saber el daño que podemos ocasionar. Igual, ¿verdad?, creo que somos una ciudad y como ciudad debemos de, pues, de entrar en razón y decir que, bueno, no está bien que los animales anden, pues, en lo que es, en las áreas verdes, y porque todo eso genera vistosidad en nuestra ciudad y que los animales, pues, en su cuestión indefensa, se comen todas estas cosas y generan el problema. ¿Es preocupante la situación debido también a que andan en el centro de la ciudad estos animales, como que si en el centro fuera algún corral o alguna otra cosa y andan bien tranquilos? Es lo que le digo, ¿verdad?, lastimosamente no agarramos conciencia. Nos vemos muchas veces en la situación, ¿verdad?, de ser amenazados, de igual manera la gente se molesta porque nosotros andamos haciendo lo que corresponde en ley, muchas veces hemos andado, pues, con ganado y la misma población se molesta porque lo andamos haciendo, porque quizás es una amistad, porque quizás es alguien, pues, que le tenga cariño, ¿verdad?, y ya no son malas expresiones, ya que no tenemos que hacer y al final nos damos cuenta que, bueno, andamos haciendo algo bien y ni eso bien también se reconoce. Para Canal 32, con imágenes de Moisés Puerto, les informó Luis Ortiz.